Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno, ha sido bueno conmigo Me ha dado vida y me ha dado paz, me ha dado gozo y felicidad Nunca olvidaré los consejos de mi padre, las oraciones de mi madre Mi Dios ha sido bueno, te doy gracias Señor por mi familia Te doy gracias por las bendiciones de mi vida Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno Él camina conmigo, sí, 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 sí Él camina conmigo Mi Dios ha sido bueno, ha sido bueno conmigo Me ha dado vida y me ha dado paz, me ha dado gozo y felicidad Nunca olvidaré los consejos de mi padre, las oraciones de mi madre Mi Dios ha sido bueno, te doy gracias Señor por mi familia Te doy gracias por las bendiciones de mi vida Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno Él camina conmigo, sí, 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 sí Él camina conmigo Vivo trabajando y agradecido con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!